hola amigas y amigos muy bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en mi canal espero que se encuentren todos muy bien les envío un abrazo muy grande y como pueden ver en este vídeo quiero compartir con ustedes esta belleza que tengo en mi jardín en plena floración como lo es el narciso en esta ocasión yo el color que tengo es el amarillo pero también hay otros colores como los son en color blanco con naranja o completamente anaranjados esos colores no los he podido conseguir solamente he visto el color amarillo y bueno pero no importa se puede disfrutar igual es una belleza y bueno capaz que en otras oportunidades voy a tener la oportunidad de conseguir los otros colores pero por ahora disfrutamos de este colorcito amarillo que la verdad que es una belleza miren el diseño del narciso en esa forma acampanada de sus flores es una belleza una belleza la verdad y bueno voy a compartir con ustedes las imágenes de estos bebés que tengo en mi jardín y hablarles un poquito de como los cuido basándome también en la propia experiencia que he tenido con ellos en lo que vaya de unos más o menos ocho años que tengo estos narcisos conmigo la verdad de que desde ese tiempo a esta parte se han reproducido muy bien han venido muy bonitos ya tengo una cantidad de ellos y bueno ahora que están en floración hay que disfrutarlos yo quiero contarles que los narcisos son de las familias de las amarilidas hay una gran variedad de ellas de esta familia y la verdad que son todas muy bonitas estuve buscando información sobre esta familia y son muy muy bonitas la verdad la variedad en flores que tienen todas ellas pero vamos a les voy a contar un poquito sobre el narciso el narciso es una planta que yo la tuve primero en tierra porque era muy pequeñito después cuando empezó a reproducirse bastante entonces ahí la cambié a una maceta y como siguió reproduciéndose aún más entonces decidí cambiarlo y ponerlos directamente en tierra como los tengo acá los cambié a tierra el año pasado todos sus bulbos en la temporada pasada los llevé a tierra se reprodujeron súper rápido mucho más y bueno ahora puedo disfrutarlos aquí tengo algunos y para allí se pueden ver también tengo otros más están todos con pimpollos con flores estamos a mitad de temporada invernal así que voy a tener para disfrutar otros otros cuantos pimpollos más de aquí a que la temporada termine es un día bastante feo y en uruguay está lloviznando un poco pero no quería dejar de hacerles este vídeo porque aún así con llovizna como está y el día gris se ven hermosos y bueno tenemos para unos cuantos días ya venimos con unos cuantos días feos que no para la neblina días muy fríos pero a ellos es como que están en su en su mejor tiempo cuanto más frío hay parece que más bonito se pone bueno son de la temporada por tanto estos fríos fuertes que han venido no los han afectado para nada al contrario son plantas que les gustan mucho el frío son y soportan muy bien las heladas pero lo que no soportan son las temperaturas altas al contrario estas plantitas las puedes empezar a notar en tu jardín con sus pequeños brotes de hojitas ahí ven que están viniendo algunos más a principios del otoño y se extienden entre la floración hasta a principios de la primavera son plantitas que en mi país se dan en este tiempo pero también están con temperaturas este un poco cálidas entonces en otros países con otras temperaturas puede encontrarse también en primavera aquí en mi país cuando ya comienza la primavera ellos ya comienzan a perderse están en todo un proceso invernal pero ya al menos a mí cuando comienza la primavera ya los comienzo a perder son plantas que le gustan mucho del sol en la sombra pueden estar pero te va a costar muchísimo más lograr su floración puedes tenerlo entonces para para que tengas una buena floración de tus narcisos vas a tener que tenerlos directamente al sol te cuento que puedes tenerlo tanto sin problemas tanto en maceta como en tierra son plantas que se cuidan prácticamente solas no necesita de muchos cuidados en narciso sólo algunos tips que voy a comentarte ahora para que los puedas tener muy bien bien bonitos en flor pero no es una planta que va a requerir continuamente de tus cuidados que estés encima de ellas como son otras plantitas que si lo requieren si las tenés en maceta el cuidado que vas a tener para ellos va a ser de que estén continuamente recibiendo el sol porque como te decía así vas a tener una correcta floración en tiempo y forma si lo tenés a la sombra entonces va a demorar mucho más en darte flor o quizás no la consigas porque es una plantita que requiere de ese sol directo y bueno y si la tenés en este caso como la tengo yo directamente en tierra entonces también vas a procurar para ellas un lugar donde se encuentren continuamente al sol el tema del sustrato el narciso es una planta que necesita de un sustrato bien fortalecido un sustrato que sea este fuerte en nutrientes le gusta mucho eso por lo tanto si lo tenés en macetas vuelvo a repetirte que este sustrato que tengas en maceta sea un sustrato bien fortalecido en cuanto al riego el narciso lo que necesita es un riego moderado si bien le gusta la humedad no le gusta recibir el encharcamiento y el exceso de agua por lo tanto vuelvo cuando lo tengas en maceta que sea un sustrato drenante y tiene mucho cuidado con el encharcamiento porque si encharcas a estas plantitas entonces vas a lograr con eso solamente la pudrición de tu planta y por ende va a morir es una planta bulbosa por eso has de tener los cuidados correspondientes en cuanto al encharcamiento la reproducción del narciso se hace de dos formas lo podés hacer por bulbo o lo podés hacer por semillas quiero mostrarte aquí aquí se encuentra la semilla del narciso una vez que la flor cae aquí quedan sus semillas entonces tú la podés reproducir por lo que tengo entendido no hay no hay casi reproducción por semilla porque es tan exitosa la reproducción que hay por bulbo que se hace por bulbo que prácticamente la reproducción por semilla no se busca la reproducción por bulbo es muy sencilla voy a mostrarte al lado del bulbo madre comienzan a crecer todos los bulbos chiquitos bebés y se reproducen muy rápido la verdad que se reproducen muy muy rápido de una temporada a otra podré poder lograr muchos muchos hijuelos de tus narcisos cómo vas a cuidar esa reproducción bueno voy a contarte el narciso como ves comienza en temporada de otoño a mostrar los brotecitos de sus hojas son hojas largas bien finitas y bien largas cuando ya está terminando la época de producción y reproducción que ya se está alejando y está terminando su ciclo bueno comienza a tirar sus flores entonces lo vas a notar muy bien porque ya no le vas a encontrar ningún pimpollo ninguna floración quedan solo sus hojitas es muy importante que aunque veas feas las hojitas porque empiezan a caer empiezan a doblarse y empiezan a caer es muy importante que no se la quite por más fea que te parezca que quedan en el jardín lo que sí puedes hacer y es lo que yo hago cada vez que eso pasa de las hojitas empiezan a caer a caer y empieza a verse fea en el jardín lo que sí hago es tomar en cuenta desde la base de la planta hacia arriba medir 15 centímetros y entonces cortar todo el resto de las hojas que van hacia arriba dejar esos 15 centímetros en la planta porque te digo que hagas esto porque el narciso una vez que tira sus flores lo que hace con sus hojitas es mantener al bulbo en correctas condiciones y alimentarlo para fortalecerlo para la próxima temporada entonces con esos 15 centímetros que tú les dejas si no querés dejar toda la planta que se vaya sola dejas esos 15 centímetros cortados en la planta y sola ya cuando se sequen se van a caer solas y el bulbo quedará entonces en tierra preparándose para la próxima temporada en caso de que tú no quieras los bulbos en la en la tierra lo que yo hago es dejarlos directamente no me gusta sacarlos de la tierra los dejo que sigan su proceso de reproducción pero si tú quieres quitarlos de la tierra porque en el lugar quieres poner otra planta de estación hasta la próxima temporada del narciso lo podés quitar esperas entonces que caigan las hojas que ya no las veas más y entonces ahí podés quitar los bulbos los vas a reguardar en papel los vas a envolver en papel y los vas a llevar a un lugar oscuro fresco puede ser perfectamente en la heladera a una temperatura hasta de 10 grados puedes mantenerlos en heladera que perfectamente se van a conservar hasta la próxima temporada la próxima temporada lo que vas a hacer es volver a plantar a principios de otoño los bulbos vas a hacer en la tierra una perforación un hueco de más o menos unos 10 centímetros y entonces ahí vas a plantar a tus bulbos de narcisos no más profundo porque lo que queremos es que comiencen a brotar sus hojitas nuevamente si tú lo plantas muy profundo va a costar mucho más y lo que se busca es que esas hojitas salgan rápidamente antes de que los fríos del invierno comiencen a congelar la tierra una vez que las flores ya salen que las hojitas ya salieron bueno el frío que haya en el exterior no les va a hacer absolutamente nada pero si tenemos que procurar plantarlos en tiempo y forma para que esos fríos no lleguen cuando la plantita todavía no haya dado sus primeros brotes sus hojitas bueno luego lo que quería comentarte es el tema de las plagas que se le pueden que le pueden aparecer a nuestros narcisos son los hongos aparecen en las hojitas la roya es un hongo que le aparece en las hojas es como un polvo de color naranja o rojizo que aparece en las hojas de nuestras plantitas y también lo que aparece es la botritis la botritis es ese hongo peludo que aparece en forma de color gris que toma todas nuestras nuestras nuestra flor y también puede tomar tanto el tallo como la hoja es muy dañino lo que tenemos que hacer en caso de que aparezcan esos hongos vamos a quedar no nos va a quedar más remedio que cortar tanto la flor como la hoja en la zona en la que se encuentre y te recomiendo que lo saques de tu casa y lo tires a la basura no lo dejes en el jardín de repente cometemos el error de dejarlo en la tierra no lo dejes en la tierra porque se propaga muy rápido y puede tomar cualquier otra plantita que tengas alrededor entonces quítalo de tu casa sacalo tirarlo a la basura y luego a tu planta lo que vas a hacer con algún fungicida de confianza vas a fumigar toda tu planta para lograr quitar todos esos hongos que la plantita haya podido tener porque aparecen esos hongos esos hongos aparecen porque lamentablemente cometemos el error de regar nuestras plantitas tanto en la flor como en la hoja entonces la planta queda humedecida no le da el tiempo de pronto con los días invernales como tenemos ahora que hace más de una semana que estamos con una niebla muy importante durante todo el día ahora está con una especie de llovizna al día está gris entonces a la hoja no le da tiempo de secar a la flor no le da tiempo de secar y entonces es cuando estas plaguitas aparecen en nuestro jardín y si regamos más aún entonces lo que vamos a hacer no vamos a regar la flor y no vamos a regar las hojas directamente vamos a regar alrededor de la base todo alrededor regamos pero no vamos a regar arriba porque entonces vamos a tratar de evitar de que esos hongos como les decía aparezca otra de las plagas que aparecen y que son inevitables en el jardín son los caracoles y las babosas aquí como pueden ver en este narciso en estas hojitas ya anduvieron esos vecinos bastante desagradables que les encantan nuestras plantitas les encantan y cuando nos descuidamos ahí están entonces tenemos que cuidar a nuestros narcisos tanto de las babosas como de los caracoles porque son muy atacados otro de las laguitas que también puede atacar a nuestros narcisos son los pulgones pero bueno si fumigamos también estaremos evitando de que esos pulgones aparezcan y dañen a nuestros narcisos los escarabajos también se dan en este tipo de plantas también se dan pero en mi caso yo tengo por un lado la suerte de no tener que lidiar con esos animalitos con esos insectos porque los escarabajos se dan más en la temporada cálida de la primavera entonces cuando en mi país quieren atacar o quieren aparecer esas plagas ya mi planta se está despidiendo de su temporada entonces por ahí no tengo este problema con con esos animalitos bien amigos como ven es muy muy fácil muy fácil su reproducción les vuelvo a repetir lo único que tienen tienen que tener cuidado para para tener unos nacisos hermosos y en floración es el riego que no les gusta mucho vuelvo a repetirles también tener un buen una buena exposición solar les gusta mucho el sol y por sobre todas las cosas el sustrato que sea un sustrato bien fortalecido esta tierra en la que se encuentran ahora y que yo los coloque bueno decidí colocarlos aquí porque sabía que iban a venir muy bien porque es una tierra muy buena es una tierra muy buena la verdad continuamente están cayendo les las hojitas como pueden ver tiene un colchón de hojas este cantero y son todas productos de este señor que está aquí muy hermoso que ya está con todos sus brotes preparándose para la temporada como es el jardín el jazmín paraguayo miren si estará se habrá cambiado el clima que está en época de brotes para prepararse para la estación primaveral primaveral y sin embargo tiene flores que vienen antes de tiempo y otras que a pesar de los fríos ahí están yo estoy acostumbrada que este árbol de jazmín paraguayo comience sus brotes ahora casi a finales del invierno ya esté preparándose para la primavera y sin embargo miren a mitad de invierno y cómo están bien como les digo estos hermosos narcisos están en un colchón de hojas es una tierra muy buena la que yo luego con empiezo a dar vueltas a mezclar y dejo esos colchones de hojas bajo tierra y se produce un sustrato para para las plantas de mi jardín muy bueno y bueno estos narcisos saben aprovechar esos nutrientes que bien les viene y los necesitan para verse así de bonitos como se ve nada más que eso nada más que eso se cuidan solos prácticamente y luego en temporada podemos disfrutar de esta belleza que son estos hermosos narcisos esas campanas en sus flores son una belleza adornan cualquier lugar si ellos se hacen notar porque un color es un color que resalta mucho y que se ve muy bonito quiero mostrarles para este lado entre entre hijos de jazmín paraguayo que han caído con sus semillitas están brotando aquí planté dos bulbos nada más y miren cómo está en cada uno de estos lugares planté dos bulbos y miren qué bonito que han venido de la temporada anterior ahora si podés dejarlos en tierra directamente dejarlos no te vas a arrepentir y bueno si no tenés un espacio y querés tenerlos en maceta perfectamente los puedes tener amigos ha sido un enorme placer para mí poderles hacer un nuevo vídeo esta vez no desde el invernadero sino desde mi pequeño espacio de mi jardín para mostrarles a ustedes estas bellezas de las que estoy disfrutando en estos días muchísimas gracias por compartir conmigo estos momentos espero que este vídeo haya sido de su agrado y que pueda servirles a todas aquellas personas que de repente tienen la posibilidad de conseguir estas hermosas plantitas que puedan servirles esos consejitos que les he dado que he utilizado en mi jardín y que me ha dado muy buenos resultados si este vídeo te ha gustado te pido como siempre que me acompañes con con una manito arriba que te suscribas si aún no te has suscrito para que no te puedas perder ninguno de los vídeos que voy compartiendo con ustedes que por supuesto compartas si es tu deseo para que otras personas puedan llegar a la información y que también puede hacerles de mucha utilidad muchísimas gracias amigos por haber compartido conmigo les mando un beso muy grande a todos que dios me los bendiga y si dios quiere como siempre digo nos estaremos viendo en próximos vídeos chau chau y y y y ¡Gracias!